Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo, cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas, te perdes, dime las razones Borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones y el cariño, todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Y el dolor que me dejas chiquita, ya lo pagarás ingrata Música Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Música 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 Música